Bueno, hola. Como hemos estado intentando emitir en directo la explicación de Ortega Set y parece que la conexión wifi no era suficientemente potente, se estaba cortando, he decidido hacer este vídeo exactamente igual que lo haría si fuese en directo, solo sin la posibilidad de interactuar conmigo. Sabéis que de todas formas tenéis mi correo electrónico y mañana seguramente, esta misma tarde quizá, ya según yo tenga disponibilidad de tiempo, podemos hacer una videoconferencia en Zoom y ahí me preguntáis lo que queráis. Si no entendéis algunas de las explicaciones que os voy a dar hoy, es importante poder hablar luego porque vamos a explicar un concepto un poco abstracto, aunque Ortega Set es interesante, bonito y es fácil de entender, pero para comprender bien la teoría de Ortega Set es necesario comprender primero, repasar primero en qué consiste la teoría del conocimiento en general y después cómo le ha ido influyendo tanto a Descartes, Kant, Husserl para luego entender la posición de Ortega Set. No voy a intentar hacer una explicación demasiado profunda, pero sí los rudimentos, los elementos básicos para entender luego por qué Ortega es un racio vitalista. Lo primero que me gustaría es haceros ver que Ortega Set, como decíamos en el directo que se ha contado, era un filósofo español de finales del siglo XIX, pero sobre todo autor del siglo XX, aunque es contemporáneo de la generación del 98 y la generación del 27 en literatura, Ortega Set, porque nació en 1883, entonces ya con 19-20 años, en el año 1902, 1902, 1913 o por ahí, que ya tiene 19-20 años, solamente tenía su primera teoría, que es el objetivismo, como veremos luego, filosófica. O sea, que es un autor no solo precoz, sino además muy interesante, que va evolucionando en su pensamiento, tiene varias etapas, objetivismo, perspectivismo, raciovitalismo e historicismo, pero que en el fondo todas esas etapas no marcan más que una línea de evolución de su pensamiento, una línea que no tiene, digamos, saltos, sino que es una línea continua hacia el intento de demostrar que el ser humano es un ser vital, un ser que está vivo, que se relaciona física y empíricamente con su realidad, pero que tiene la razón, que tiene una razón, y por lo tanto es una razón vital, una razón dentro de la vida, una razón en una circunstancia. Y esa teoría, que parece relativamente fácil de entender y de aceptar, está basada en unos fundamentos filosóficos sólidos, vienen de Descartes, de Kant, de Husserl, y por supuesto también del vitalismo de Nietzsche. Así que, sin más, pasamos directamente a la explicación de lo que es el concepto epistemológico de Ortega, o sea, su teoría del conocimiento. ¿Qué piensa Ortega que podemos conocer? ¿Y qué piensa Ortega? ¿Cómo piensa Ortega que ese conocimiento se produce? Si es un conocimiento objetivo, si es subjetivo, si todo es relativo, si Ortega es ciertamente dogmático, si podemos conocer la realidad completamente. Esas preguntas sobre qué y cómo podemos conocer la realidad son las preguntas que se hace la epistemología. Y nosotros, como hemos estudiado, hemos elegido para estudiar en segundo de bachillerato, o último curso de secundaria, la rama ontológica y epistemológica de los autores, pues vamos a estudiar la parte epistemológica, concretamente, de Ortega y Gasset. Pero para comprender bien su utilidad del conocimiento, debemos repasar primero qué se pregunta el conocimiento en general, concretamente qué decía Descartes y cómo ese conocimiento de Descartes evolucionó hacia Kant y de Kant hacia Husserl. Y esta parte primera, que son los antecedentes, como los preámbulos antes de Ortega, es muy importante tenerla clara para luego poder comprender a Ortega. Y también nos servirá para, cuando tengamos que comparar Ortega y Gasset con el racionalismo de Descartes, sepamos que su propia filosofía proviene de ese racionalismo. Así que, sin más, pasamos a la explicación de la epistemología en general, y concretamente de Descartes hasta Husserl, que nos llevará unos minutos. Y es la parte quizá un poco más abstracta, pero al mismo tiempo más filosófica profundamente, de la lección de hoy. ¿De acuerdo? Voy a minimizar mi carita. Aquí, lo pondremos así en pequeñito arriba para que me podáis seguir viendo. Y pasamos a esta pantalla, que es donde tenemos estos dos dibujitos que a mí me gusta hacer. Supongamos que esta es la cara, esta va a ser la naricita de una persona, con su ojito. ¿Vale? Este es el sujeto, o también podríamos denominarlo... Voy a coger la tableta para dibujar. Mejor, le podríamos denominar el sujeto, o lo que es lo mismo, el yo. Aquí, me permite el tabaco un poco más fino, para que no sea tanto. Y el objeto, que es la realidad, es la cosa, o el ente. ¿Vale? La cosa, las cosas, o los entes. ¿Qué se pregunta la teoría del conocimiento? Pues, ¿cómo puede un yo, un sujeto, conocer las cosas? ¿Cómo puede esta realidad entrar... Lo pinto por el ojo, porque puede ser por los sentidos, aunque no necesariamente. ¿Cómo puede esta realidad entrar en nuestra mente, en nuestra conciencia? Por ejemplo, imaginémonos que aquí, en la realidad, en la realidad externa a mi pensamiento, hubiese un árbol, que siempre pinto yo aquí, un arbolito, y yo, pues, evidentemente, también tengo en mi conciencia, tengo la imagen de un árbol. ¿Cómo sé yo si este árbol subjetivo, porque está dentro del sujeto? ¿Vale? ¿Cómo sé si este árbol subjetivo se corresponde o no con el árbol objetivo, perdón, objetivo, que hay en la realidad, que está supuestamente externa a mi sujeto, a mi subjetividad? Exterior, vamos a ver, es exterior a mí. Este árbol está en mi interior, está en el interior del sujeto. ¿Cómo sé yo si lo que yo conozco y está en mi conciencia equivale, es igual o es diferente al que hay fuera? Esta es la pregunta que se hace, en general, la epistemología. ¿Vale? O teoría del conocimiento. Ahora, las diferentes respuestas. Si uno piensa que el conocimiento de la realidad solo se puede hacer... Perdón. Al conocimiento de la realidad... Ay, que se me ha quedado pillado. ¿Ves? ¿Cachís? ¿Cachís? ¿Cómo se puede saber si el conocimiento de la realidad es el conocimiento que yo tengo? Pues si se piensa que solamente se puede conocer la realidad mediante la razón, a esto se denomina racionalismo. Mientras que si se considera que se puede mediante los sentidos, se considera empirismo, como ya hemos dado en clase otra vez. Los racionalistas, como Descartes, consideran que el mundo sensible, donde están, como decíamos, los entes o las cosas, no puede conocerse mediante los sentidos. La información o los datos, los datos que los sentidos nos dan, son datos dudosos, dubitables, y por tanto no podemos confiar en eso. Solamente podemos confiar en nuestra razón, en nuestro interior. ¿De acuerdo? Por tanto, la razón más unas ideas que tenemos, según los racionalistas, que son ideas innatas, nos dan todo el conocimiento posible. ¿Vale? Ese es el pensamiento racionalista. Y claro, ¿por qué no podemos conocer la realidad externa a mi conciencia? Precisamente por eso. Porque solo puedo conocer lo que hay dentro de mi conciencia. Imaginemos que fuera de la conciencia, como decíamos antes, hubiese un árbol. Y yo en mi mente también tengo una imagen del árbol, ¿de acuerdo? Pero este árbol que yo veo, el que yo veo, está en mi mente, en mi conciencia. Y el árbol de la realidad está fuera de mí. Es imposible que algo que está fuera de mí esté en mí. Por tanto, con todo conocimiento de la realidad empírica, todo conocimiento del mundo físico, va a ser un conocimiento subjetivo, subjetivo y, por tanto, no confiable. Mientras que el conocimiento, por ejemplo, de las matemáticas, uno más uno es igual a dos, ese va a ser un conocimiento objetivo. La única forma de conocer la objetividad, por tanto, según el racionalismo, estamos hablando de Descartes en este caso del racionalismo, la única forma es mediante la razón. Así que, será solamente la razón la que puede llevarnos a un conocimiento objetivo. ¿Vale? Mientras que todo el conocimiento de cosas físicas que están fuera de nuestra mente es simplemente un conocimiento subjetivo-relativo. Subjetivo, perdón, relativo. Esto es el pensamiento de Descartes. Pues bien, Kant, bueno, antes de Kant, los empiristas dirían que no, que puesto que las ideas innatas no existen, lo único que tenemos para pensar y para conocer el mundo es la razón, por supuesto, pero también los datos. Así que, por tanto, esta tachadura que haría Descartes no la harían los empiristas. Para un empirista, la razón más. Los datos que nos ofrece la sensibilidad, los datos sensibles, la razón más los datos sensibles, nos dan un conocimiento objetivo de la realidad. Lo más objetivo posible. Puesto que es evidente que tenemos que confiar en los datos de nuestros sentidos y no sabemos si nuestros sentidos nos darán o no nos darán los datos correctos. De ahí que, nos salgamos ahora de este, nos vayamos a el pensamiento de Kant. Kant tenía un pensamiento completamente diferente a este respeto. Para Kant, la realidad que hay fuera de nuestra conciencia, tenemos nuestra conciencia, vamos a poner aquí arriba que esto pertenece a Kant para que no se nos olvide. Kant. Voy a darle un poquito más, una lápiz que si no esto va a ser... Así que vamos a borrar... Esto le vamos a poner... Kant. Era de Kant. Para Kant, esta es nuestra conciencia y lo que hay fuera de nuestra conciencia es la realidad en sí. Pues bien, según Kant, no podemos conocer nada si no hay previamente una entrada en nuestra conciencia de datos sensibles o datos de la sensibilidad. Estos datos sensibles evidentemente entran como en la primera esfera de nuestra conciencia que es la sensibilidad. En la sensibilidad entran estos datos sueltos. Vamos a suponer que tenemos en frente de nuestra un árbol. Pero claro, ese árbol tiene color. Tendríamos el color marrón aquí. Tendríamos también el color verde de la copa. Y tendríamos también el sonido... El sonido de las ramas moviéndose con el aire. ¿Vale? Todos estos son nuestros datos sensibles. Todos estos datos sensibles, tanto el sonido como el color, como la forma, la forma, el color, etcétera, del árbol, entran en nuestra sensibilidad. Entra el color por una parte pero después la forma de copa por otra parte, etcétera. Todo esto entra en nuestra sensibilidad y nosotros les atribuimos el espacio y el tiempo que son elementos que hay en nuestra sensibilidad. No existen que sepamos en la realidad en sí. Están en nuestro interior. Cuando nosotros mezclamos todos esos datos con espacio-tiempo aparece en nuestra sensibilidad el fenómeno árbol. El fenómeno árbol, por supuesto, con todos los datos que nos ha dado la realidad sensible que nosotros hemos podido percibir. Así que tenemos en nuestro interior un árbol. Nosotros no vemos los datos compuestos con el árbol sino que lo que hacemos es percibir esos datos sensibles sueltos individualmente. Vemos por un lado el verde, por otro lado el marrón, por otro la figura, por otro el sonido de sus hojas al moverse con el aire. Cuando tenemos fenómenos, por tanto, es gracias a una mezcla entre lo que hay en nuestro interior, espacio y tiempo y lo que hay en el exterior, realidad en sí. En sí es distinto de en mí. Es distinto de la realidad en mí. ¿Vale? Esto está fuera de... en mí. Esto no es en mí. No es en mí. Es en sí. Este fenómeno, sin embargo, sí está ya en mí. ¿Y es igual o diferente a la realidad? Pues es lo más parecido a la realidad que podemos conocer la realidad. Jamás, dice Kant, podremos conocer la realidad en sí. El árbol que de verdad conocemos es este, el fenómeno árbol. Cuando nosotros este fenómeno árbol le añadimos unas categorías o conceptos propios de nuestro intelecto, por ejemplo, la existencia, etcétera, pues podremos hacer un juicio, por ejemplo, podemos decir el árbol existe. ¿Vemos la existencia? No, vemos el verde, vemos el marrón, vemos la figura, oímos su sonido de sus hojas. Vemos el árbol, el fenómeno árbol, pero la existencia es un concepto que pone nuestra mente. Hay elementos, hay ideas, como por ejemplo la idea de Dios, la idea del alma o la idea del mundo en general, que son ideas, ideas que no podemos tener ningún fenómeno de ellas, no podemos percibir y por tanto el conocimiento nuestro no puede ser científico. Podemos tener conocimiento científico tanto de los fenómenos como de los juicios porque son, ambos tienen datos de la sensibilidad y elementos del entendimiento y estas dos cosas juntas generan, unidas, generan el conocimiento científico. científico. Comprendo que esto ha sido explicado tanto en tres minutos que ahora mismo es un batiburrillo. Pero lo que yo quiero que entendáis, voy a borrar todo lo que, la entrada de la pila, lo que quiero que entendáis simplemente es cómo, para Kant, igual que para Descartes, por el racionalismo interior que tienen, por el concepto de que la razón es la única que puede conocer la realidad, consideran que la realidad está fuera de nuestra mente y no se puede conocer. Solo podemos conocer lo que hay en nuestra conciencia. Y entonces viene Husserl y lo que Husserl nos indica es que realmente nuestra conciencia es todo. La conciencia es el yo, pero dentro de la conciencia también están los objetos que el yo ve, los fenómenos. Por ejemplo, cuando yo veo un árbol no veo el árbol fuera de mí o dentro de mí. Cuando veo un árbol lo que veo es el árbol en mí. El árbol en mí. ¿De acuerdo? De manera que este es el árbol y este es el árbol que existe. Este árbol es el árbol real o lo que le denomina Husserl la cosa misma. El árbol verdadero es ese que está ahí. ¿Ahí dónde? Ahí en mi conciencia. Pero mi conciencia no acaba en mi ojo o en mi nariz. Esto lo pinto yo aquí ilusa, ilusoriamente. Yo estoy aquí. Este soy yo. Pero yo vivo en un mundo interior. No puedo salir al exterior de mi mundo. Mi mundo es mío. Y por tanto yo estoy en mi mundo y mi mundo está en mí de una forma en el que no hay ningún objeto independiente del sujeto y no hay ningún sujeto independiente del objeto. Pensar que fuera de mi conciencia esto no es mi cuerpo ni mi cabeza esto es mi conciencia fuera de mi conciencia ¿qué hay? No lo sé fuera de mi conciencia el exterior a mi conciencia es algo que no se puede pintar por aquí el exterior a mi conciencia es algo que no puedo saber si existe o no existe ni siquiera no es que no pueda saber cómo es sino que seguramente es un concepto erróneo solo hay conciencia del mundo y yo soy un individuo en el mundo y no puedo separar mi ser del mundo de mi ser yo así que yo cuando veo el objeto árbol estoy viendo el verdadero árbol no una fantasmagoría mental sobre el árbol de manera que la realidad y el yo ya no están separados aquí yo aquí lo real sino que es un todo yo real inseparable lo que hay lo que yo como sujeto veo la realidad está todo dentro de mi conciencia tanto mi propio yo como mi propia realidad y no hay nada en el exterior pues bien teniendo esto en cuenta nos daremos cuenta de que vamos a irnos al paint ¿no? que está aquí nos daremos cuenta entonces de la teoría de Ortega y Gasset donde Ortega y Gasset se refiere tiene varias varias fases la primera fase es lo que se denomina el ¿cachís? el objetivismo la segunda fase se llama el perspectivismo la tercera fase que es la más conocida el raciovitalismo y la cuarta fase el historicismo lo importante para la comprensión de Ortega es como una fase va llevando ya empezamos una fase una fase perdón va llevando a la siguiente es que el lapicito que utilizo tiene un botoncito y si los presionan se queda se queda pillado y eso es lo que me ocurre entonces una fase va llevando a la siguiente de forma que al principio en su juventud con 19-20 años Ortega era objetivista ¿qué significaba objetivista? que él pensaba que cuando conocemos el conocimiento es un conocimiento objetivo o sea que no es que la realidad que conozcamos esté distorsionada no es subjetivo el conocimiento no es subjetivo sino objetivo la realidad que conocemos no está distorsionada por nuestras capacidades mentales la realidad que conocemos es tal cual nosotros la conocemos es lo que se llama también un optimismo epistemológico pensar ser optimista es decir lo que yo conozco es real lo estoy viendo lo estoy tocando lo estoy captando con mi razón influido por Husserr en el que decía la realidad que captamos es la realidad real tal como ella es no podemos pensar que hay una realidad fuera de nosotros la realidad fuera de nosotros es un prejuicio sin sentido no es que no haya una realidad fuera de mi cuerpo fuera de mi cuerpo sí ahí estáis vosotros aquí estoy yo pero no hay una realidad fuera de mi conciencia porque para saber que existe una realidad fuera de mi conciencia tengo que ser consciente de ella por tanto está dentro de mi conciencia pensar que hay algo fuera de la conciencia es absolutamente ilógico vamos a ampliar esto entonces ¿qué quiere con esto decir? lo que decía Husserr y lo que dice el objetivismo orteguiano no desde el principio Ortega era objetivista de esta manera esto lo va desarrollando durante su vida pero es para ver cómo proviene el objetivismo de esa concepción Husserliana fuera de mi cabeza está claro que está en mis brazos fuera de mi cabeza está el ordenador fuera de mi cabeza está el mundo pero fuera de mi conciencia es hasta dónde llega mi conciencia yo lo he explicado en algún otro vídeo me quito las gafas para no manchar los cristales y yo dijera mi vista llega hasta aquí no hombre no mi vista no llega hasta aquí mi vista gracias al órgano este que es el ojo mi vista llega hasta donde llega mi vista mi vista llega hasta la calle de enfrente mi vista llega hasta el cielo mi vista llega hasta las estrellas ¿vale? pues de la misma manera mi conciencia no llega hasta aquí mi conciencia no está encerrada en mi cabeza mi conciencia parte de este órgano el cerebro pero se extiende hasta los confines del universo porque yo soy consciente de todo aquello que existe en mi conciencia ¿qué existe? ¿qué es lo que existe fuera de mi conciencia? pues no lo sé porque fuera de mi conciencia no soy consciente por tanto es imposible saber y todo en el fondo como real o como posible como hipotético o como actual está ya en mi conciencia de una forma o de otra así que pensar que existe un mundo exterior a la conciencia repito no exterior a mi cuerpo exterior a mi cuerpo claro que lo hago exterior a la conciencia es una hipótesis absurda desde el punto de vista de Husserl así que todo es una especie de gigantesco yo que le llama Husserl yo trascendental un gigantesco yo dentro del cual está mi cuerpo y también dentro del cual está el mundo entero todo es yo por tanto cuando yo veo un ordenador veo un ordenador objetivo cuando veo el fenómeno ordenador el ordenador que veo la persona que veo mis gafas que veo mi tableta con la que yo estoy aquí dibujando las cosas y por eso me salen tan mal que yo veo todo eso que veo es la cosa objetiva la cosa misma la verdadera realidad Kant decía que la cosa en sí que la cosa exterior a la conciencia no se puede conocer y te diría Husserl claro que no se puede conocer es que ni existe es que fuera de la conciencia no hay nada todo está dentro de la conciencia todas estas filosofías son las que nos ayudan a entender qué decía Ortega cuando hablaba del objetivismo ¿qué es lo que decía? pues decía cuando el ser humano conoce la realidad conoce la verdadera realidad objetiva que existe no es un engaño de nuestro sentido lo digo para comparar con Descartes para Descartes todo lo que conocemos exterior a nuestra razón es dubitativo y dubitable y tiene que recurrir a Dios para que le justifique la existencia la verdad de las cosas que él conoce si yo veo un árbol no sé si es verdadero o falso a no ser que Dios exista y me garantice que mi sentido funciona bien decía Descartes para Ortega no es necesario que exista ni Dios ni que no exista simplemente el conocimiento de la realidad es objetivo según decía en su primera fase que se llama de su pensamiento jovencísimo 19, 20, 21 años que se denomina objetivismo pero de esa primera fase voy a volver a minimizar aquí mi carita de esa primera fase proviene la segunda fase está claro decía Ortega que el sujeto el yo yo conozco la realidad de forma objetiva ¿vale? pero el sujeto el yo siempre necesariamente depende está en relación de dependencia depende de las cosas de los objetos de los objetos que nos rodean o sea yo dependo de mi madre porque si no no habría nacido y dependo de mi cuerpo porque si no me moriría y dependo de la comida y del aire y de la bebida y sin el aire y la comida y mi cuerpo y el mundo y los vecinos y la luz eléctrica sin esas cosas yo no sería yo no existe un yo separado del mundo no es como por un lado aquí está el mundo y por otro lado aquí estoy yo no, no yo estoy en el mundo y sin él yo no soy nada por eso es evidente que lo importante no es la existencia del yo sino la coexistencia lo dice los apuntes muy bien la coexistencia del yo y del mundo ¿vale? eso es lo importante vamos a ponerle otro colorín a esto que se vea que esto es lo importante la coexistencia del yo con el mundo o sea que si este soy yo y este no el mundo no está aquí enfrente del yo sino que el mundo me rodea el mundo es una cosa en la que yo estoy inserto y este esta unión yo-mundo como podéis ver se parece mucho a la conciencia trascendental o al sujeto trascendental del que hablaba Husserl pero en este caso Ortega le da un toque mucho más mucho más cercano a Nietzsche así que esta unión de yo-mundo podríamos decir que viene influenciada por Husserl que acabamos de explicar pero ¿cómo se denomina a todo este a este yo-mundo? ¿cómo le denomina Ortega? le denomina que esto es la vida la vida ¿qué es la vida? la vida es lo que yo soy en el mundo yo soy en el mundo y ¿quién influencia a Ortega a ser para este concepto de vida de que yo soy un ser en el mundo y que no puedo existir sin el mundo y que estoy pegado y unido indefectiblemente e irremisiblemente con el mundo ¿quién influye en que todo es vida? Nietzsche por eso es conveniente en cualquier comparación que vaya mierda en cualquier comparación que tengamos siempre en cuenta como Nietzsche con su vitalismo está influenciando a Ortega ¿y qué es lo interesante de la perspectiva orteguiana? que yo soy un de nuevo tengo esto pillado ¿qué es lo imprescindible de esto con Ortega? es lo siguiente que volvamos a pintar de nuevo el mundo así y aquí está el yo 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 personalmente aquí y este es el mundo que me rodea y por tanto esto es estoy como digamos en cierta manera vamos a poner así con moradito estoy como encadenado vamos a poner aquí una cadena estoy encadenado al mundo no puedo separarme ni salirme del mundo pero ocurre que también hay otros yoes en el mundo hay otras personas en el mundo y esas otras personas también existen y están en el mundo de hecho están también en relación conmigo estamos todos en relación unos con otros más o menos encerrados en casa pero en relación unos con otros y cada uno ve la realidad la que existe la ve porque está en relación y encadenado con el mundo ¿qué ocurre entonces? pues que yo tengo la suerte de ver el mundo desde mi propio punto de vista o desde mi perspectiva yo veo a los otros y veo a las realidades con mis ojos desde mi cuerpo con mi punto de vista y la realidad que veo es verdadera no es una realidad falsa cuando yo miro en la filosofía de Ortega y la veo bonita no me estoy equivocando no es que mi visión de la filosofía de Ortega sea errónea sino que mi visión de la filosofía de Ortega es mía y la visión de la filosofía de Ortega que tengas tú es tuya cuando yo veo un cuadro lo veo yo cuando veo decía Ortega cuando uno está encima de una montaña y mira un bosque para él el bosque es una mancha verde voy a poner el dibujo para que nos podamos supongamos que estamos encima de una montaña y como yo me he pintado en rojito yo estoy aquí arriba encima de la montaña y desde arriba desde la montaña yo veo un bosque desde arriba que está a la ladera de la montaña y veo una mancha verde para mí eso es el bosque ¿es falsa la visión que estoy teniendo? no es la visión que tengo desde mi punto de vista imaginemos que dentro de ese bosque hubiese una persona que está paseando y cogiendo setas una persona pequeñita que está allí en el bosque en el fondo él desde su punto de vista no ve esta perspectiva desde su punto de vista él lo que ve allí son troncos de árboles él está rodeado de troncos de árboles está en un mundo completamente diferente él ve un bosque totalmente distinto árboles con sus está enmarañado rodeado de árboles él está metido en el bosque y tiene su propia perspectiva que es esta dentro del bosque ¿cuál de los dos tiene una visión más verdadera del bosque? pues ninguno de los dos los dos ven un bosque de verdad solo que yo lo veo desde la perspectiva aérea y lo ve desde la perspectiva interior pero las dos perspectivas son verdaderas la pregunta de Ortega es ¿cuál de los dos sabe la total verdad sobre el bosque? ninguno de los dos cada uno tiene una verdad parcial yo tengo la verdad desde aquí arriba y él tiene la verdad desde aquí dentro yo a lo mejor veo más extensión él ve más detalle pero cada uno ve la verdad ve la realidad tal como es la ve objetivamente lo que pasa es que no la ve completamente solo ve una parte una parte parcial y al ver esa parte parcial permítanme que quitemos el dibujito ahora mismo al ver la parte parcial lo que nos está diciendo Ortega es que nuestra razón no es una especie de lente o de cristal distorsionado y cuando vemos la realidad vemos distorsionada con lo cual nuestra subjetividad nuestra propia individualidad lo que hace es manipular el mundo cambiarlo quitarle a su verdadero ser y verlo a nuestra manera de manera que lo que yo veo no es real lo que yo veo es una especie de alucinación sobre el mundo eso no es lo que dice Ortega lo que dice Ortega es que nuestra razón ve la realidad tal como es pero la ve desde un punto de vista y al verlo desde ese punto de vista solo tiene una parte de la verdad mi parte de la verdad junto con la parte de la verdad que ves tú más la que veo otras personas si juntamos todas esas perspectivas parciales pero objetivas tendríamos una verdad más grande más completa por eso Ortega pues sería defensor de la democracia en el sentido de que en distintos puntos de vista se complementan no es uno verdadero y otro falso sino que todos son verdaderos en parte el perspectivismo nos va llevando no nos hemos no nos hemos digamos abandonado el objetivismo Ortega sigue siendo objetivista conocemos la realidad objetivamente pero desde un punto de vista y ahí viene el perspectivismo él pone un ejemplo muy interesante muy bonito de imaginar de cómo nuestra mente va captando va cogiendo va recogiendo la realidad para comprenderla y lo pone como un ejemplo como si fuera la mente de una red le llaman su vocabulario así más culto una malla o cedazo que es una red como una red de pescador que va recogiendo echa la red al mar y va arrastrando la red recogiendo cosas ¿qué cosas coge? pues coge todas las cosas se trae el mar entero no trae agua y no trae muchísimos peces depende de lo gordo o lo grande o lo pequeño que sea el agujero de la red si la red tiene una malla muy fina muy pequeñita cogerá muchas cosas pero otras se les escaparán si la red es muy ancha muy grande cogerá peces grandes y los pequeños se les escaparán depende de cómo sea la red pero lo que coge estaba en el mar no te lo has inventado lo coge porque tu red te permite coger pues atunes bacalaos o perones pues igual es la mente del ser humano cada ser humano tiene su red y cuando yo he hecho la red en la realidad como soy filósofo pues capto realidades filosóficas cuando leo un libro comprendo cosas que a lo mejor no entiende un matemático pero como el matemático tiene una red matemática cuando ve la realidad comprende unas geometrías y unas relaciones de cantidades que yo como filósofo no comprendo pero no es porque su geometría sea falsa o mi filosofía sea falsa sino porque cada cual ve una perspectiva más filosófica más matemática más artística más deportiva de la realidad y todas las perspectivas son verdaderas y son reales así que se dio cuenta Ortega de que como yo tengo un punto de vista la verdadera realidad que existe no es los objetos tampoco la verdadera realidad que existe el sujeto el yo la verdadera realidad que existe que le denomina Ortega la realidad radical es la vida ¿por qué se llama radical? viene como dijimos el año pasado en filosofía no es una realidad fundamentalista una realidad digamos fanática o extrema radical viene de raíz la realidad radical es la base o la raíz de toda la realidad ¿cuál es? la vida la vida no es el latir del corazón la vida es todo esto que me rodea todo esto es mi vida mi casa mi familia mi cuerpo mi salud mi país mi ciudad mi idioma mi cultura mis amigos mis alumnos todo eso constituye mi vida y yo no sería yo si no estuvieran todas esas cosas a mi alrededor que son mi vida pero las cosas que están alrededor no serían esas cosas si no estuviera yo en este mundo que también soy parte de esa vida que es mi vida pero claro yo conozco esas realidades desde mi punto de vista yo conozco a vosotros como alumnos no como padres y vuestros padres los conocen como padres no como alumnos y cada uno tiene su perspectiva verdadera pero parcial de la realidad con esto Ortega madurando desarrollando su pensamiento pues termina por denominar a esta rama perspectivista le pone el nombre que le pareció más adecuado que es el ratio vitalismo que sería la tercera de las la tercera de las digamos de los momentos de la filosofía de Ortega y Gasset que vamos a estudiar ahora el ratio vitalismo es este momento que está perdón justamente después del perspectivismo pasamos al ratio vitalismo en el fondo lo que nos está diciendo Ortega es que la vida esta vida que tenemos vamos a borrar un poquito vamos a coger una página una página nueva la vida estamos pintándola de esta manera todo esto es la vida y aquí está el sujeto que sería en este caso yo pero todo esto que rodea al sujeto esto que le circunda son lo que se denominan las circunstancias todo lo que me rodea todo lo que me circunda las circunstancias las circunstancias más mi propio pensamiento mi propia razón es lo que denomina Ortega la vida es la realidad por eso dice Ortega yo yo ¿quién soy yo? yo soy el pequeño yo que me considero en todo momento y mis circunstancias el verdadero yo el verdadero yo con mayúsculas es el pequeño yo Manuel Calvo que está hablando ahora mismo y todas las circunstancias que me rodean yo no puedo coger mi yo por ejemplo imaginémonos que hubiéramos nacido en otra familia en otras circunstancias en otro país con otras circunstancias con otras capacidades intelectuales físicas psicológicas en otras circunstancias pues entonces yo no sería yo yo sería otro otro yo no sería yo porque yo soy yo gracias a mis circunstancias y mis circunstancias son mis circunstancias gracias a mí de hecho si yo muriera cambiarían todas las circunstancias todo se vería afectado por mi ausencia o por mi desaparición y mi nacimiento se vio todas las circunstancias afectadas por él pero evidentemente yo afectado por todas ellas igualmente así que aquí sabiendo que la vida que son las circunstancias con el yo dependen de la razón la vida humana es una vida racional porque nosotros la forma que tenemos por ejemplo la forma que tiene el agua la lluvia de enfrentarse con la realidad es la lluvia lo que hace es mojar forma charcos ¿vale? y el sol cuando el sol la forma que tiene de enfrentarse con la realidad es calentar el caliente la forma humana que tenemos de enfrentarnos con la realidad es el razonamiento razonar el ser humano razona no tiene otra forma de vivir que usar su razón pero la razón es una razón que está dentro de la vida la razón no puede pensar en abstracto como quería Descartes pensar absolutamente la verdad sin tener en cuenta las circunstancias la sensibilidad la educación la cultura etcétera no se puede pensar por eso la razón siempre es razón en la vida razón vital una razón dentro de una vida y de ahí viene el raciovitalismo así que en comparación con Descartes Ortega es mucho más vitalista porque considera que la vida es lo fundamental pero en comparación con Nietzsche Ortega es racionalista porque piensa que el ser humano no puede existir sin la razón la razón es la forma de vivir el ser humano su propia vida la vida humana es vida racional de ahí que como las circunstancias son tan importantes el siguiente paso que da el pensamiento de Ortega es que mi circunstancia fundamentalmente es mi momento histórico es la generación a la que pertenezco mi circunstancia es el mundo en el que vivo y por tanto esto es la fase final que es el historicismo orteriano en el que dice las personas son hijos de su tiempo las personas las personas son herederas son deudoras de su momento histórico todos somos lo que somos gracias a que vivimos aquí aplicándolo a nuestra realidad actual nuestras circunstancias históricas nos van a cambiar nuestra forma de comprender el mundo nuestra vida con esta cuarentena con esta estar recluidos en casa durante mucho tiempo está cambiando nuestra perspectiva de la educación nuestra perspectiva de lo que es la relación alumno-profesor nuestra perspectiva de la vida en familia nuestra perspectiva de las notas de lo que es importante o no es importante en la vida porque antes estuviéramos obsesionados con conseguir ciertas cosas que ahora en estas nuevas circunstancias en estas nuevas circunstancias históricas se han hecho cambiar y ahora somos distintos yo no soy yo mi pensamiento sobre el mundo la educación no es un pensamiento abstracto verdadero o falso pero independiente de la realidad yo estoy cambiando mi forma de pensar mi forma de veros como alumnos me estoy cambiando mi forma de comprender la filosofía estoy cambiando mi forma de educar a mis hijos estoy cambiando todas esas formas porque las circunstancias están haciendo que yo sea un nuevo yo porque yo soy yo y mi circunstancia y si quiero cambiar las circunstancias tengo que cambiar yo y cuando cambio yo cambio las circunstancias y lo que yo haga influye en los demás por ejemplo si yo me quedo en casa influyo en no contagiar a los demás pero el hecho de que fuera haya un contagio también está influyendo en mi forma de comprender así que es imposible separar ¿cómo eres tú? pues yo soy depende depende de cuándo depende de dónde depende de qué momento histórico si me preguntas dentro de un año yo pude ser que sea otro yo y el año pasado es más hace dos meses yo era otro yo así que ¿podemos conocer la realidad según Ortega como conclusión? sí podemos conocer la realidad pero siempre usando la razón como decía Descartes pero siempre en unas circunstancias vitales históricas de las que yo no me puedo separar y cuando yo conozco esa realidad desde mi punto de vista mi perspectiva en mis circunstancias o sea cuando yo uso la razón en mi vida que es la realidad radical conozco la realidad objetivamente conozco la verdadera realidad tal como ella es pero no absolutamente objetivamente pero siempre parcialmente todas las personas conocen con su razón una parte de la realidad dependiendo de la época histórica y de las circunstancias personales que le haya tocado vivir así que podemos decir que el ser humano puede conocer la realidad está digamos abocado determinado es como su destino es el usar la razón en el mundo para aportarle al mundo racionalidad pero sabiendo que su razón es siempre parcial está enfocada desde una perspectiva es propia y personal pero es verdadera y que uniendo su punto de vista al punto de vista de los demás podemos conseguir que la verdad que el ser humano alcance que la razón que el ser humano aporte al mundo sea en aumento evolucionando digamos perfeccionándose con el tiempo y por tanto progresando aumentando acumulando sabiduría humana cada uno aportando su propia perspectiva que es única e insustituible somos personas por tanto únicos en el mundo puesto que nuestro punto de vista es nuestro y nunca jamás absolutamente nunca alguien tendrá un punto de vista que sea idéntico al nuestro por tanto tenemos algo original que aportar al mundo y yo creo que con esto se puede entender perfectamente no solo Ortega sino además el origen de Ortega y con los datos suficientes para poder compararlo con autores como Nietzsche como Kant como Husser saber de dónde viene su pensamiento y qué es lo que Ortega aporta a la teoría del conocimiento del siglo XX sin más me despido espero que os haya gustado pido disculpas por la falta de conexión wifi y si tenéis alguna duda ya quedamos posteriormente en Zoom o en o por el correo electrónico ¿vale? un saludo hasta luego